Está con nosotros un dirigente comunitario y quería recibirlo a ambos, quería recibirlo a ambos para finalizar. Vamos a ir preparándolo, por favor. Y son representantes comunitarios históricos de esta zona de San Francisco de Macorís. Momón Rodríguez, Ramón Rodríguez, en el sector La Javiela, o 27 de febrero, y al señor Guillermo Giminián, de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica. Vamos a iniciar con Ramón Rodríguez. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, Joan, y buenas tardes al pueblo de San Francisco de Macorís y a toda la región noresta. ¿Qué decir del año 2022 en lo que se refiere al sector La Javiela y sus necesidades? Sí, el acto La Javiela ha pagado el precio de la modernidad. El que llega hoy a la Tala Javiela se sorprende con la cantidad de edificios que tenemos, de casas remodeladas y de solares ya ocupados con viviendas nuevas, a tal grado de que no queda espacio ya libre donde construir una infraestructura de viviendas y de apartamentos y edificios. Ahora, en lo que concierne a los servicios básicos, nosotros tenemos una crisis que se ha venido prolongando porque nosotros tenemos un sistema sanitario que no da abasto ya con la cantidad de viviendas que hay en el sector y lo mismo se presenta con la situación del agua potable. Hay una crisis de agua que a mí me gustaría escuchar a los técnicos de INAPA de citar tres elementos por los que se registra esa crisis de agua en San Francisco de Macorís porque ellos pudieran contar el número de citerna que hay en San Francisco de Macorís, la extensión territorial y ya el casco urbano presenta de manera continua una crisis de agua y además la crisis de agua se constituye en un negocio para lo que tienen camiones de venta y otro componente de consumo de agua a nivel industrial que han matizado esta crisis de agua. Pero parece que la sociedad horizontalmente está de último porque este es un gobierno que se ha venido caracterizando por favorecer a sectores de la estrategia nacional de producción, los empresarios y las empresarias y lamentablemente la sociedad en materia de servicios está sufriendo la decae, incluyendo que ya se registran esporádicamente apagones que no se estaban viendo en República Dominicana y sobre todo en la región. Entonces cuando decía que nosotros estamos pagando el precio de la modernidad es porque producto de no resolver el problema del sistema sanitario en Las Abielas también estamos retrasados con la necesidad del asfaltado de las calles. O sea, tenemos hoyos por donde quiera, aceras y contenes destruidos, también tenemos la cancha abandonada y la casa club que le hicieron una leve reparación la dejaron a medio talle que ni siquiera la citerna tiene una tapa que estaba contemplada en el presupuesto. Entonces el precio de la modernidad se paga porque nosotros, Joani, pasamos de un tema tradicional que teníamos que era lanzarnos a las calles cuando teníamos una demanda, pasamos a la diplomacia, pasamos a la entrega de documentos y eso realmente prolonga bastante el que una autoridad se pueda presentar a la solución de un problema cotidiano en una comunidad. También nos acompaña el arquitecto Guillermo Gimignan en este último minuto que nos queda y creo que las necesidades son diversas en estos dos sectores. Adelante, arquitecto. Buenas tardes, Joani. Muchísimas gracias y un placer tenerte por acá y conocerte particularmente. Tenía interés conocerte ya no porque localmente televisivo, sino vía personal. Bueno, aquí tenemos, yo vine a construir, a dirigir la construcción de estos 20 edificios para el año 1979 y la directora de ese entonces, doña Frida Ibaez Saná, me obligó a que me quedara acá. Pero para no cansarte de la historia, como decía Mamón, el problema de nosotros ha sido el agua. Desde 1987 estamos sufriendo grandemente, grandemente problemas de agua. En lo particular, quien te habla, y soy testigo de los problemas que hay ahí en la Javiela, en Terío Piantino, en una parte de Camilo, y aquí todo lo que es la Escuela Divina Providencia, que da pena que sea una escuela de tantos niños, no tiene agua. Pero nosotros, yo particularmente me he podido defender, pero cada 13 días, cada 10 días tengo que comprar un camión de agua. Cuando yo empecé a comprar comida de agua, que el pueblo lo sepa, costaba 800 pesos, hoy cuesta 1.500 y 1.800 pesos. Entonces yo digo que aquí hay una confabulación, y que me perdonen, Julito Elizaldo, que como mi hijo, entre INAPA y los dueños propietarios de Camilo, porque aquí hay Camilo hasta de Escotuí, trabajando. Pues yo converso con ellos, yo soy amigo de todos ellos. Entonces, da pena que estemos pasando esa crisis. Por ejemplo, voy a hacer una denuncia delante de ti, que tú eres muy buena intérprete y comunicadora, no a Macoriel, a la Nación. La crisis que tuvo en estos días, que duramos una semana sin agua, yo me enteré accidentalmente, llamaba a mi hermano Momón a ver si sabía las razones, y me enteré por el ingeniero, hijo del difunto, Memes Rosario, que a nivel personal, que el problema de Macoriel era por qué un motor se había explotado. Digo, ¿qué le cuesta llamar a Johanny, llamar a cualquier periodista, los relacionadores públicos que tienen INAPA, a que le comunican al pueblo de San Francisco a Macoriel las razones? Y esto fue, todavía estamos pagando el tisne, que aportaron las quemas de goma ahí, frente al CURNE. Entonces yo creo, y me voy a ir a una nueva gobernadora, porque la gobernadora y yo somos amigos de hace más de 40 años, que a esto hay que buscar una solución inmediata, para que lleguemos en Minian, apoyamos a Moivin Momón, que me apoyan y para nosotros lanzando a la calle, porque yo sé cómo se quema goma, y no estoy de acuerdo con que se queme goma. Pero yo sé eso y algo más. Así que muchas gracias, Johanny, por haber venido para acá, y que ojalá esta no sea la primera ni la última vez. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acogernos en este espacio, de la Villa Olímpica, a la zona de La Javiela y Rabo de Chivo. Agradecer a Telenor, Eugenio Vargas y Eunice Vargas, también a todo el equipo de coordinación amable, Departamento de Medios, de mano de Seliné Checo, al periodista Alex Reyes, desde La Vega, también a cada uno de los tramoyas, al personal de la unidad móvil, que dirige nuestro amigo Nano, también a todos los camarógrafos, Papi Juan, Blackie, Railin, a todos los demás, Arizmendi y la Antigua en sus reportes, a los fotógrafos, Manauri, a nuestro personal de la cocina, que ha estado ahí, nuestro personal de limpieza, siempre firme, también al sector La Cabiela, al sector de la Villa Olímpica, a todos nuestros invitados, que han, vamos a habilitar aquí, muchachos, por favor, que han estado desfilando, por esta parte, esta programación especial, esa transmisión especial, de Meridiano Interactivo, desde el Parque de la Villa Olímpica, desearle a todos ustedes, un año 2023, cargado, de retos, de desafíos, pero sobre todo, de mucho éxito, desde lo más profundo, de nuestro corazón, particularmente agradezco, a todo el pueblo de San Francisco, de Macorís, la provincia de Huarte, y desde Estados Unidos, que durante el año, han apoyado este humilde proyecto, de Meridiano Interactivo, gracias infinitas, bendiciones, y hasta la próxima.